El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Candelaria exhorta a la administración que le colaboren con levantar la casa comunal del barrio, ya que ellos tienen el lote. Esto serviría para que los mismos habitantes puedan hacer reuniones y eventos en beneficio de ellos mismos. Bueno, en nuestra casa comunal solamente tenemos el lote. El lote no cuenta con nada. Estamos esperando a ver con la ayuda de Dios y con la alcaldía y infraestructura que nos ayuden en cuanto a la construcción del lote porque la verdad es que no tenemos a dónde hacer reuniones, donde podamos hacer eventos, cualquier cosita que tenga que ver con el barrio. No tenemos un lugar donde podamos hacerlo. Ellos ya tienen 34 años de estar a la espera de la construcción de la casa comunal. Mire, desde que inició el barrio, ya tenemos 34 años ya mi barrio y este barrio todavía no se le ha construido la casa comunal al barrio. Bueno, que nuestro alcaldía actual nos ayude a la construcción de nuestra casa comunal. Bueno, que nuestro alcaldía actual nos ayude a la construcción de nuestra casa comunal.